Música Pero dime como hacer para convencerla a usted Si yo queria hablarle, saludarle, conocerla bien Yo queria decirle que me encanta Pero se complica yo no entiendo porque es tan piqui 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 Vaya tío conejo clase de cover Juega felino, fist bump Habla tío tiger Oiga no me ve nada diferente Le veo, a ver que le veo Engordó 3 kilos Nah Se dejó el bigote No pero buena idea gracias Se peinó las rayas Baje la mirada camarada Oh my god Ajá, ok Jaja, estilo de kicks ah Ok tío tigre no pasa nada pero ha caído usted en lo de la influencia social Eso es malo, suena como arresfriado Malo no, pero aparentemente los humanos hicieron un experimento Ajá Metieron a 5 personas en una habitación 4 que ya estaban de acuerdo y uno que no tenia ni idea Si Les preguntaron cual de estos dos palos era mas largo Las 4 personas que estaban ya de acuerdo contestaron que el de la izquierda Adivina que contesto la quinta Que el de la izquierda tambien Exacto Y sabe por que? Por tonto? No Porque su miedo al rechazo hizo que cambiara su percepcion Ah Lo pillo, lo pillo Probablemente viendo instagram Usted se percatou que toda la selva tiene esas zapatillas Hasta el leon Que a usted lo influye bastante Y se las compro Ah, no se lo puedo negar El leon es bien f*** cool Influencia social papa O sea que soy un tigre influenciable y tengo miedo al rechazo Si, pero y que mas da? Mientras mas veo esos kicks mas me gustan Dígame lugar y precio tío tigre Todo esta en el insta de leon Ah genial Fistbump Espere, espere Ahora si Fistbump Yo queria decirle Que me encanta Pero se complica Yo no entiendo Si quieres aprender a hacer animaciones Como las de Kasi Creativo Ya puedes descargar el video tutorial Como hacer animaciones Una guia paso a paso Para crear tus propios videos animados Y contar tus historias en youtube Pincha aquí para saber mas Oye sabes que leí en internet Que el 50% de los hombres Sufren de disfunción eréctil Se trata de reventar sus aires Desabiondo A punta de ironía verbal Y que no entiendo Que el 50% de los hombres Sufren de disfunción eréctil Que el 50% de los hombres